gracias andy buenas noches matan hombre en comunidad boca de moca en espaillat la fiscalía de esta demarcación está atrás los que asesinaron en la mañana de hoy a pedro pablo canela en la comunidad de boca de moca de la provincia de espaillat está investigando que estamos colectando evidencias así como también los vídeos colaterales y personas que puedan darnos informaciones respecto al hecho de cuando estamos hablando de varios disparos el y nasi va a determinar es la información que manejo hasta el momento ahora damos paso a nuestro compañero de metro de los santos a monte plata buenas noches